El acoso callejero es la forma de violencia de género más naturalizada que se da en la vía pública. En Tucumán, el 99% de las mujeres lo sufrió alguna vez. Los piropos, los silbidos, las miradas invasivas, las persecuciones son formas de acoso callejero. Aunque algunos lo minimicen, esto genera miedo y malestar en las mujeres que caminan todos los días por la calle. Con un femicidio cada 30 horas en Argentina, el temor que tienen es no saber si llegarán a destino. Uno desde chica se ha acostumbrado a que vos caminas por la calle y no sos dueña de caminar tranquila. Es algo muy incómodo que yo tenga que ir con miedo, que alguien me esté persiguiendo, que tenga que ir mirando para atrás. No, yo creo que nos sucede a todas, digamos, compañeras, amigas, es algo que es común que se hable esto, ¿no? Bueno, el acoso así ha formado parte de mi vida. Y son cosas que te marcan y te hacen dar miedo y vos después transmitís los miedos a tus hijos. Yo estaba cruzando y de la nada dobló una camioneta y un tipo apareció y me dijo que qué linda que estás, no sé qué así, pero sacó la cabeza de la camioneta. Yo iba con el uniforme de educación física, eran las 10 de la mañana y yo me quedé asustada, me acuerdo que fui casi corriendo más o menos, desesperada por entrar al lugar. Sí, yo quería estar ya con alguien, aunque sea con el portero que está ahí. Es que te miran con una cara de, yo tengo 13 años, ¿por qué la gente es así? No entiendo. Yo volví del colegio el año pasado y tenía pollera y un tipo me ha gritado, te hago de todo con esa pollera. No sé, yo era re chiquita, bueno, sí, es horrible. O una vez, no sé, estaba andando en bici y me han tocado la cola. Otra vez venía y apareció una bicicleta y también me metieron la mano. Bueno, yo como soy de Madrid, digamos, en el subte, ocurrían muchas experiencias. De una cuando iba con el uniforme de la escuela, iba con la pollera, digamos, una falda se le llama allá. Y en el subte sí he vivido situaciones de tocamiento, situaciones de hombres que se exhiben los genitales delante de una o que se tocan delante de una. Desde que tenía 6, 7 años, 7 años, 7 años solíamos ir a una especie de evento que se hace en la plazoleta Mitre. Y ahí sufrí por primera vez el acoso, un hombre se paró atrás mío y, bueno, haciendo obscenidades. Yo, por supuesto, no dije absolutamente nada, estaba con mi hermano. Era muy chiquita, no entendía en realidad qué era, sabía que no era bueno. Así que salí corriendo y me fui. Lo que pasa en el espacio público es que quien nos dice, el acosador, no es una persona que nosotros conozcamos. Entonces no conocemos sus intenciones. Entonces es mucho más probable que las mujeres sentamos miedo a que sentamos placer o gusto a partir de las cosas que nos dicen. Por lo tanto no creemos que haya ni un piso ni un límite para el acoso. Cualquier cosa que nos diga un extraño por la calle nos da miedo y nos vulnera en nuestra intimidad. Tratamos de demostrar que sí es para tanto. Porque hay chicas que se cambian de ropa, que cambian el recorrido, que no van a ciertos lugares porque saben que hay un acosador que es regular. Hay chicas que dicen, bueno, a mí el portero de un cierto edificio me dice cosas todos los días. Entonces cambio mi recorrido. Nosotros por ahora en nuestro país no existe una ley que nos ampare respecto del acoso callejero. Hay un proyecto de ley en Ciudad de Buenos Aires que sí prevé sanciones de multas a aquellas personas que realicen conductas de acoso en el ámbito público, que puede ser la calle, puede ser una facultad, puede ser una escuela, el trabajo. También creemos que erradicar este tipo de violencia podría de alguna forma evitar violencias que a nosotros nos parecen más evidentes, como los femicidios, como la violencia doméstica. Porque el acoso callejero no es más que una de las prácticas de lo que nosotros conocemos como machismo. Estás trabajando tranquilo, ¿por qué me molestás? Ah, sí, que es una verdad, perdón. Está bien, pero me molesta, digamos, no es un piroco. Bueno, listo. Empecé a pensar, empezamos a pensar de que uno cuando cambia esas conductas está perdiendo libertad. Entonces cuando uno pierde libertad me parece que da pasos hacia atrás. Entonces eso es algo como que nos lo tenemos que poner como muy firmes. El otro día había alguien que decía que las chicas que las matan, las matan porque salen muy provocativas. Y decía, por provocativas yo conozco una persona que me dice que a él lo provocan los zapatos. ¿Chiquita? ¿Por qué chiquita? Le digo por el helado. ¿El helado qué? No, yo decía que comiera helado, pero no tengo plata, pero le digo. ¿Qué tiene que ver chiquita con helado? Ah, bueno, una cosa de cariño, por una otra cosa. No es cariño, molesta, incomoda, le digo para que lo sepa. Nunca va, le digo chiquita, nadie. Me parece perfecto. Y usted me está curando. Bueno, me alegro. Lo vivo como una pesadez, como algo realmente que me genera mucha rabia, mucha impotencia, mucho odio. Miedo, sí, miedo. Bronca también, pero sobre todo miedo. Hay una delgada línea entre que te digan algo lindo o que te digan, no sé, cómo quieren tenerte en la cama. No lo tomamos como un halago. Yo me visto para mí, si me siento bien, voy a estar alegre, voy a estar feliz, me puedo reír. Pero me gustaría caminar libre por la calle, sin que nadie me diga nada. Yo suelo andar muy nerviosa, como falta el aire. Yo sé que tengo que caminar y ya voy preparada a que tengo que ir de una manera determinada, como que voy para la guerra. Yo me siento muy mal, me incomodo y me empiezo a asustar. Me pongo a pensar de que capaz que yo aparezco en la bolsa adentro de una bolsa en el canal. ¿Por qué yo debería pensar esa clase de cosas?